la capacidad para gobernar Puebla. Y del otro lado, pues desde que envió una misiva, una carta abierta al exiputado Gil Castañón, yo tengo muy claro que él no se encuentra en el Estado, tiene otras actividades empresariales fuera de Puebla. Yo no lo veo en la elección. Y bueno, creo que también cuando se dice algo, se tiene que comprobar. Y en esta elección, en nuestra última etapa, no podemos andarnos con mitos políticos, sino el que tenga algo que presentar, que lo haga ante las autoridades correspondientes. ¿Trataría a Biestro entonces, porque él es el que lo declaró, que presenta pruebas de que está Gil Castañón inmiscuido en esta situación? Yo creo que cualquiera de los que puedan señalar hoy algo en esta elección, no podemos caer en supuestos. Lo único que diría al diputado Biestro y a muchos de los diputados o funcionarios que puedan hacer señalamientos, pues que se hagan ante las autoridades correspondientes para no estar en este clima de generar la confusión a la ciudadanía.